...auxilio a todas las autoridades correspondientes por este desborde de este río Tagarete. Entonces, totalmente, en este momento, véanlo ustedes cómo se ha desbordado el río Tagarete totalmente a ambos lados, que nosotros comprendemos casi tres juntas, Omancollo, Pampasora, Villa Bolívar, Dios es Amor. Entonces, nosotros pedimos a las autoridades que realmente se recuerden de este río Tagarete. Hace tres años, cuando estaba el prefecto Luis Alberto, de este puente hemos discutido en esa oportunidad que este río se abra un puente abierto. Pero desde que ese año ha pasado hasta el momento, ni siquiera han insertado este puente, ni en el POA de la prefectura, ni en el POA del municipio. No tienen ningún presupuesto para abrir este puente abierto. Por eso, en este momento, nosotros como dirigentes y juntas vecinales, nosotros nos encontramos de emergencia en este momento. Si es que es posible tomar algunas decisiones, lo vamos a tomarlo. Ya no podemos aguantarlo, estos desbordes. Mira cómo se están yendo, se van a caer las casas en ambos lados de este río Tagarete. ¿Por causa de cuál? De esta situación, de este puente, que no lo pueden hacer. Hace unos 11 años que yo estoy fundado de la unidad de esta urbanización, Sora Dios es Amor, ni siquiera lo han tocado este puente. Nosotros con nuestros propios recursos le hemos hecho cavar, le hemos hecho sacar esos tubos y lo vuelven a colocar. Ni siquiera le insertan para hacer este puente en el POA, ni de la prefectura, ni del municipio. Y cuando quieren pasar los trabajadores de la prefectura, nos amenazan con meternos juicio, con declararnos a los dirigentes porque están... ¡Gracias!